Vuelvo a la orilla, turbio del río, donde el amor alguna vez tuvo su nido. Llame al caldo de esta ribera, madre de todos los adioses y jimenas, olor a barro, girón de infancia, recado del olvido a distancia. Carne de mi cruel melancolía, pasión dolorosa pero mía. Vuelvo a voces tan desoídas, de esta que fuera aquella tierra. Prometida, la despojada, la más querida, a sus alamos de esperanzas y alegrías. Cierro los ojos, palpo su sombra y por piedad me miento que me nombra. Carne de mi ausencia y rebeldía, pasión dolorosa pero mía. Y como hablarle de mis despojos, ella que fue parida en tantos abandonos. De que un fantasma es llorado, dolido, si en sus ojeras se abondan los olvidos. Y de su anemia reparte flores entre los huesos de sus sepultos amores. Carne de mi, 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 pasión dolorosa pero mía. La sinfonía de los recuerdos entre violines que tocan. A de huevos y los timbares de la locura, que la batelera en las llenas de su historia dura. Sus sombras viajes de primavera, tan tibios como el sol de su bandera. Carne de mi, 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 nación suicida. Patria será patria quizás un día. Patria será la patria mía. Patria será la patria. Buenos Aires me bautizó, con agüita turbia del plato, Buenos Aires me bautizó, fue esa madre ribereña, fue esa madre ribereña, que consuma que aporteña en uno. Fui creciendo en su regazo, en su amor y desamor, fui creciendo en su regazo, en su amor y desamor. Y con mi ambar en abundo, y con mi ambar en abundo, de un lado al otro del mundo, llevo su voz. Y por sus calles queridas, fui libre como un gorrión, y por sus calles queridas, fui libre como un gorrión. Y cuando levanté el vuelo, y cuando levanté el vuelo, nunca la luz de otro cielo me cegó, estoy marcado por el destino. Llevo en la frente, yo soy de aquí, y los caminos será por eso, que son todos de regreso para mí. Soy del barrio de la esquina, donde el abrazo se da, llego a la mano tendida, llego a la mano tendida, es una ley en mi vida, amistad. Y fue cuestión del destino, y de la madre que me parió, y fue cuestión del destino, y de la madre que me parió. Que Ana ha nacido argentino, que Ana ha nacido argentino, cantó un porteñito y cantó. A la sobrina del río padre, que alucinado ocurrió hacia el mar, en la llanura vieja de la cruz, hasta la ausencia de su soledad. Porque no es fácil el irse entero, tampoco es fácil el regresar.